Si todos saben que el tiempo no divide, tampoco la distancia La vibra buena es la constancia, una parte quiere su flagancia Y otra mala música abundancia Sin miedo a quedar atrás, una nueva aventura y más Nada no se tendrá esta vez, si el objetivo es siempre en pie Cada vez que miro el pasado, se quema lo malo y de lo bueno es sacado Una moraleja que refleja lo lograo, y una buena vida por lo que siguen al lado Se dejó huella pa' que me la siga, una cosa es querer otra que se consiga Y por eso sigo, a paso firme con tu locatillo pa' que le llegue el que vivió conmigo Vivo en surprise y la vida goodnight, si no vienes goodbye, goodbye Quiero estar rodeado de la compañía necesaria, gente extraordinaria Vivo en surprise y la vida goodnight, si no vienes goodbye, goodbye Quiero estar rodeado de la compañía necesaria, gente extraordinaria Cuando jugábamos en calle sin ningún problema, deporte extremo como el zoo corriendo en la vereda Ocultarse de la niña linda de la escuela, y que entre poblaciones nunca hubo una frontera Hoy en día que todo cambio, mantengo el recuerdo vivo de quien me crió Demostrando el avance, de mis pasos sin trance Cada pensamiento sigo, reforzando siempre mi camino Ya no hay tiempo pa' quitar motivos, esta realidad es contigo Ahora que los años pasaron Somos esa clave necesaria Del respeto en el texto y dando la cara Una parte quiere su fragancia Y otra mala música abundancia Si todos saben que el tiempo no divide, tampoco la distancia La vibra buena es la constancia Una parte quiere su fragancia Una parte quiere su fragancia Y otra mala música abundancia Sin miedo a quedar atrás Una nueva aventura y más Nada nos detendrá esta vez Y el objetivo es siempre en pie Que el tiempo no divide, tampoco la distancia La vibra buena es la constancia Una parte quiere su fragancia Y otra mala música abundancia Sin miedo a quedar atrás Una nueva aventura y más Nada nos detendrá esta vez Y el objetivo es siempre en pie